¿Qué tal amigos? Tenemos la siguiente ecuación diferencial y como podemos notar, pues los coeficientes son constantes, pero ya pertenecen a los complejos, ¿bien? El proceso es el mismo, vamos a hacer uso de la ecuación característica para posteriormente poder factorizarlo. Entonces, la ecuación característica es la siguiente, r a la 4, más i por r a la 3, menos 4 veces r al cuadrado, menos 4 veces i por r, muy bien, igual a 0. Tenemos de esa manera, esa es nuestra ecuación característica. Lo que haremos ahora es factorizarlo. Bien, lo que puedo observar aquí es que todos tienen factor r, por tanto, puedo factorizar el factor r. r y me queda r al cubo, más i por r al cuadrado, menos 4 veces r, menos 4 veces i, todo esto es igual a 0. Muy bien. Lo que hago a continuación es seguir factorizando de manera interna. Todo esto es r, corchete, y factorizo acá. Saco r al cuadrado, r al cuadrado, me queda r, más i. Lo que puedo factorizar acá es un menos 4, bien, menos 4, paréntesis, r, me quedaría más i. Y esto es igual a 0, y esto es igual a 0. Bien, tengo estos factores y puedo factorizarlo. r, saco estos factores, r más i, corchete, r al cuadrado, menos 4, bien, y esto es igual a 0. Sigo operando, r, paréntesis, r más i, y me encuentro a continuación con una diferencia de cuadrado. 4 es 2 al cuadrado, por tanto, sería r, menos 2, por r, más 2, y todo esto es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos ya las soluciones, nuestras raíces, ¿verdad? r1 será igual a 0, r2 será igual a 0, r2 será igual a menos i, r3 será igual a 2, y r4 será igual a menos 2. Esas son nuestras raíces. Bien, con esto obtendremos nuestras soluciones fundamentales. Bien, nosotros estamos en el campo de los complejos, pero vamos a asumir, vamos a hacernos la idea de que estas raíces son reales, y vamos a aplicar la teoría como si fuesen raíces reales. Esto quiere decir que la primera solución fundamental será igual a e a la 0 por x, pero esto es 1, ¿verdad? Hay que recordar un poco la teoría en los casos primeros y el segundo. La segunda solución fundamental es igual a e la raíz por x, en este caso, menos i por x. Oye, pero acá es menos, ¿no era coseno? Ya, eso es cuando estábamos en los reales y teníamos resultados raíces complejas, pero ahora estamos en el campo de los complejos. Estamos en el campo de los complejos y eso lo vamos a ver como si fuesen números normales, números reales, ¿ya? Entonces, y3 es igual a e a la 2x, y4 es igual a e a la menos 2x. Recuerda que la solución es la combinación lineal de las cuatro soluciones, por lo tanto, nuestra solución general será igual a la primera constante que multiplica la primera solución, y es 1, entonces queda como está. La segunda constante que multiplica la segunda solución fundamental, e a la menos i por x, más una tercera constante que va a multiplicar a la tercera solución, a y3, 2x, por último, más la cuarta constante que multiplica a la cuarta solución, y4, e a la menos 2x. Y esta sería nuestra solución general para la ecuación diferencial en nuestro ejemplo. Recuerda que nosotros vamos a solucionarlo haciéndonos la idea de que estas raíces son reales. Vamos a aplicar la misma teoría. Recuerda que nosotros vamos a aplicar la misma teoría.